Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y consternada se encuentra la población del municipio de Fortul por la golpiza que le propinaron unos indígenas en condición de indigencia a un adulto de la tercera edad. Las autoridades buscan a los agresores. Los habitantes del municipio de Fortul se sienten consternados por la golpiza que le propinaron los indígenas indigentes a una persona a la tercera edad en esa localidad. Según testigos del hecho, varios indígenas golpearon a un señor hasta dejarlo prácticamente inconsciente a raíz de los golpes que le propinaron en su rostro y cabeza. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que los indígenas del municipio de Fortul amenazaron de muerte al anciano si llegaba a denunciar ante las autoridades competente. La población del municipio de Fortul le hace un llamado a los gobiernos municipal y departamental para que tomen medidas con los indígenas que se la pasan deambulando por las calles de la ciudad. Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los indígenas responsables de la golpiza a una persona de la tercera edad en el municipio de Fortul.